Woody Allen estrena una nueva película ambientada en Nueva York. Qué raro, ¿verdad? Ashley, ¿qué pasa? Dijiste que llamarías hace media hora. Resulta que la película ha costado 70 millones y Rolly no está nada contento. ¿Le llamas Rolly? Sí, y Ted y yo tenemos que encontrarle antes de que le dé una de sus locuras. ¿Quién es Ted? Un día de lluvia en Nueva York. Una película esperadísima porque Woody Allen está teniendo últimamente ciertos problemas para estrenar películas en según qué países. En España se va a estrenar, de hecho se estrena hoy, día 11 de octubre, y esperadísima también por su casting porque tenemos nada más y nada menos que como protagonistas a Timothy Chalamet que nos dio una lección a todos de interpretación en Call Me By Your Name y que veremos en su secuela dentro de no mucho. Pero es que además contamos con la presencia de El Fanin, de Selena Gomez. Tenemos también a Jude Law, irreconocible por cierto, y a Diego Luna. En fin, un pedazo de casting y una comedia romántica al puro estilo Woody Allen. No se sale mucho de sus registros. Es su zona de confort y sigue produciendo como si fueran churros. Todos los años tenemos película de este hombre y, oye, tiene un estilo, se ha acostumbrado a él, y, pues bueno, lo que puedes esperar lo vas a encontrar. En este caso la diferencia es que tenemos a unos protagonistas muy jovencitos, de hecho universitarios, que, bueno, son muy diferentes, con personalidades bastante excéntricas ambos, y nuestro protagonista, Timothy Chalamet, es básicamente un alter ego de lo que fue y han sido siempre los personajes protagonistas de la película de Woody Allen. De hecho es como un Woody Allen disfrazado de Timothy Chalamet, al menos eso es lo que me ha parecido. ¿Sentido del humor? Pues bueno, muy Woody Allen, sabemos a lo que vamos. Que es una comedia con mucha ironía, un poquito ácida y también un poquito, no lo vamos a negar, quizá un poco pasado de moda. Pero bueno, es un director al que conocemos muy bien, es un señor mayor, lo vamos a reconocer, y, pues bueno, cambiar de estilo a estas alturas, pues no cuadra. El caso, nos encontramos con unos personajes muy jóvenes y nos habla de un amor muy voluble, en el que un día estás muy enamorado y al día siguiente, pues piensas que puedes vivir la vida solo o sola, perfectamente sin esa otra persona, ¿no? Unos cambios de tercio que ocurren mucho, pues cuando pasas de esa adolescencia a empezar a hacerte adulto y saber un poco lo que quieres y lo que no. Timothy está fantástico en la película como este protagonista y de hecho los diálogos en los que él está narrando con voz interior son divertidísimos. Yo me he reído mucho en la película, desde luego. ¿Te tiene que gustar este tipo de humor? Pues sí. Pero las cosas más interesantes, aparte de esa interpretación, porque este chico es que es una máquina, hace bien le eches lo que le eches, da igual. Aparte de eso, tenemos una fotografía espléndida y sobre todo a favor de la historia y de sus personajes, porque muchas veces la iluminación junto con la foto cambia según qué personaje esté en escena y eso se nota muchísimo. De hecho, se notó en su última película que estaba protagonizada por Rachel Weisz, que seguramente recordaréis, y en esa película la fotografía también fue muy importante. Aquí lo mismo, la fotografía también define un poco el personaje y la situación en la que se encuentra la película. Pero si tuviera que destacar un momento, sería un diálogo que tiene la actriz Cherry Jones con el protagonista, que me parece fantástico. Y esta mujer es una actriz como la copa de un pino. ¿Y qué ocurre? Pues que en un diálogo que a lo mejor en pantalla son dos minutos, pues se ha comido totalmente la película. Fue un momento muy impactante y desde luego un mini monólogo que, ojito, ¿eh? Hay que saber hacerlo. Por lo tanto, es una comedia romántica que se puede disfrutar, sobre todo tienes que saber que vas a ver una película de Woody Allen. Si te gusta ese estilo, te va a encantar, porque es 100% él. Una película que técnicamente sabemos que es, pues bueno, perfecta, académica, hasta el último detalle y esa fotografía que impresiona. La música ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en una peli de Woody. Es muy interesante ver a Timothy Chalamet haciendo este, sí, alter ego de Woody Allen. Aunque puede que quizá algunos piensen que está un pelín sobreactuado, pero a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Si me preguntan si es una obra maestra o es de las mejores películas de Woody Allen, pues seguramente te diga que no. Porque esa zona de confort, pues no ayuda a la hora de retarse a sí mismo. Y los retos son los que hacen a los artistas evolucionar hacia, no sé, horizontes mejores. Y creo que es un director que puede hacerlo mucho mejor. Ahora, que hace un buen producto, que hace buenas películas, eso no lo dudo. Por lo tanto, para mí, un día de lluvia en Nueva York es un 6,5. La he disfrutado, me he reído. Ver a Timothy Chalamet trabajando, eso ya, es un gustazo. Con ese pedazo de casting, pues no le puedes pedir mucho más. Y lo dicho, cine bien hecho, pero sí que es verdad que no es una película que vaya a destacar ni que se quede en el recuerdo de mucha gente. Una pena, pero sí, un trabajo más que apuntar para Timothy Chalamet y un buen trabajo. Cuando la veáis, me encantará leer vuestros comentarios aquí abajo. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo 3 vídeos sobre cine cada semana y activad la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un vídeo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.